Y hoy ya tenemos todo listo, tanto la promoción de las actividades, de los bailes y todo. Y también hemos trabajado en conjunto con el Tardote, llevándolos, tenemos la programación. Ya tenemos listos todos. Pues se espera por primera vez en lo que es en lo cultural, por primera vez esta vez se va a aceptar, se organizó lo de la vaquería. Que se van a contar con los grupos araneros de lo que es de la región de Meida. Es algo nuevo que por primera vez aquí en las fiestas de Aquiles-Cerdán. Y nada, se va a llevar a cabo. De hecho, tenemos aquí al presidente del stand, a Bernardo López, y tenemos al Consejo de Vigilancia también allí. Sí, la verdad, sí estamos trabajando en conjunto con el padre Jaime. Estamos trabajando de acuerdo con él. Se ha estado ayudando el apoyo que no ha tenido como parte del comité, han tenido el apoyo de nosotros. Bueno, sí, yo le digo que se le invita a todos los lugares de aquí, de lo que es el estado de Campeche. Y también en todo lo que es el Champotón. La verdad que por primera vez se va a hacer la vaquería.